Hola corazón, ¿cómo estás? Regálame un minuto de tu tiempo Traigo en mi pecho un sentimiento que me deslumbra y no quiero volver a la triste y cruel soledad Hola corazón, ¿cómo estás? Creo que el amor me ha llegado Imposible que no te tenga a mi lado Todas las noches rezaría Y a los santos te diría que nunca se acabe este amor Solo al verla se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada, con tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba corazón Señor, nadie es eterno en este mundo Te pido antes que yo pase otra vida Que juntes nuestras almas algún día te lo pido Señor Solo al verla se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada, con tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Corazón 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 Con tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Corazón Con tan solo una mirada, con tan solo una sonrisa Corazón 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 Gracias por ver el video